El boulevard Eulalio Gutiérrez a la altura de la colonia Valle de las Flores terminó con múltiples lesiones después de ser arrollada por un automovilista. Con diversas lesiones terminó una transeúnte luego de ser atropellada cuando intentó cruzar el boulevard Eulalio Gutiérrez a la altura de la colonia Valle de las Flores Infonavit durante la mañana de este lunes. Los hechos ocurrieron a las 7.30 horas cuando Regina Medellín Noriega, de 18 años, caminaba por la mencionada vialidad para dirigirse a su lugar de trabajo. Fue en la intersección con la calle Flor de Azalea donde la joven intentó cruzar, sin embargo fue arrollada por un Ford Fiesta que circulaba de sur a norte. La conductora del automóvil Oralia Elizabeth, de 50 años, aseguró no haberse percatado a tiempo de la presencia de la mujer, por lo que no pudo evitar el percance, tras el cual ésta sufrió golpes en diversas partes de su cuerpo. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y le realizaron una valoración a la transeúnte, quien prefirió permanecer en el lugar en espera de recibir un pase médico por parte de la aseguradora de la automovilista. Por su parte, agentes de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido y mediar entre ambas partes, las cuales buscarían llegar a un acuerdo reparatorio, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.